Ya no bailan más de dos Bueno, estamos en comunicación telefónica con Fabián Fossati quien es voz y guitarra de este trío llamado Power Tios Son de Buenos Aires Fabián, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias Claudia y ahí a toda la mesa y a todo el programa de Radio Rock y a todo Córdoba obviamente estamos acá en Buenos Aires, desde Buenos Aires Actualmente son un trío ¿Cómo fueron los comienzos de la banda? Sé que ya tienen unos cuantos años de trayectoria ¿Cómo fueron los comienzos de Power Tios? Bueno, allá por el 2010 nos juntamos tres amigos de la vida como solemos decir que habíamos tenido banda de jóvenes ya empezábamos los 40 en el 2010 así que no hagan cuenta de la edad que tengo y en el 2010 escuchábamos dos músicas ya con la vida más o menos encaminada porque uno cuando tiene banda a los 18, 20 ahí está armándose uno después se casa, tiene hijos, trabajo, el otro y como la música no es tu recurso principal de vida entonces uno termina dejándolo por una cosa o por otra y aparte en aquellas épocas estaba hablando años 80, el mundo era otro no existían los celulares ni internet así que la lógica de una banda era diferente a la de ahora y igual todos sabíamos que queríamos tener banda y nos dejamos durmiendo nos dejamos durmiendo el sueño hasta que en el 2010 juntamos y dijimos che, tengo ganas de tocar esto escuchábamos un tema en la radio de Papo dale, vamos y ahí empezamos pero como un hobby y bueno, lentamente como todo empezó a sonar bien como uno quería y aparte nos compramos los instrumentos y los amplificadores que siempre quisimos tener y teníamos a disposición un montón de herramientas que de jóvenes no teníamos para interpretar que esos jóvenes que es lo primero que haces y Fabián, en un principio me habías comentado fuera de aire que eran cuatro y ahora son tres ¿quiénes integran la banda actualmente? actualmente en batería Polo Maciel en bajo Cristian Jiménez y en guitarra y voz Fabián Fossati quien les habla y estamos ahí viendo de incorporar un guitarrista si es que ya si es que no está ya incorporado todavía no está confirmado pero esta banda es nueva, digamos esta formación porque hubo una formación bastante estable hasta fin del año pasado en que cerramos el disco en realidad el disco lo terminamos de hacer este año que lo lanzamos en junio y bueno con esa formación hicimos el disco pero igual ahora estamos en trío que también es un formato que nosotros manejamos muy bien que representa toda la onda que está plantada en realidad disco no álbum porque es digital ¿no? Fabián te voy a hacer una pregunta Jorge y acá llegó al estudio Beto también Beto Cabana que es el conductor del programa así que alguna preguntita también te voy a hacer dale dale hola Fabián buenas tardes un gusto escucharte que estés participando en nuestro programa el gusto es mío gracias escúchame Fabi me gustaría que nos comentes aparte de lo que ya mencionaste sobre la banda el estilo musical la onda que están imprimiéndole a todo el álbum que han hecho ustedes en estos momentos ¿cuál es la la esencia de Power Teos? bueno capaz que te tenemos que contestar con conceptos y cosas que nos representan que sentimos que nos representan que se van dando espontáneamente ¿no? a lo largo de nuestra vida y de lo que compartimos la banda y esta idea este proyecto y por un lado es este la energía del rock del blues del jazz del hard rock del rockabilly del funk del punk el rock es un término bastante elástico ¿no? y caben muchas muchas ideas ahí aunque por ahí no haces un blues concretamente pero haces usas elementos de todos esos de todos esos estilos lo mismo pasa con los conceptos que nos reúnen nosotros celebramos la mitad el compromiso la heroína la cerveza los viajes este y tantos otros conceptos afines a estas ideas que te estoy contando pero nos damos cuenta de eso después de caminar un tiempo de componer y de ver para atrás y ver para adelante y vemos que es por ahí la cosa y no es que nos propusimos y dijimos bueno vamos a hacer esto y salió sino que fue lo que nos fue saliendo espontáneamente ¿no? y lo que nos va a seguir saliendo claro creo que va por ahí un poco todo eso que vos mencionaste es lo que representa a la banda y me parece buenísimo y eso está llegando a la gente por eso están en el poder que tienen ustedes o sea están muy buenos me parece genial la orientación no solamente musical sino general que tiene el trío claro claro yo siento que va por ahí que va por ahí seguramente irá por alguna de otras ideas más que vayan surgiendo en el camino y que sean afines a esto o algunas que todavía no sospechamos qué sé yo pero es todo lo que hacemos con pasión con alegría y con compromiso ¿no? exacto lo sostenemos durante todos estos años claro por eso te voy a decir eso es que lo mantienen nos gustaría cuando vengan a coro bueno presenciar en vivo porque es distinto por favor claro ver todo eso para que la gente lo sienta tal como lo están manifestando en este momento sí, sí nuestra idea es tocar la mayor cantidad de gente posible para la mayor cantidad de gente posible ese es el norte que nos propusimos porque el vivo es lo que nos mantiene vivos vaya a la redundancia exactamente tal cual es así y por suerte este álbum es un escalón un escalón fundamental para 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 mandarnos vivos después de tantos años que cierra una etapa y inaugura otra exactamente estamos trabajando y la verdad que es un camino que que no no queremos dejar me parece genial me parece genial a este paso con Beto también te voy a hacer una preguntita dale ¿qué tal? ¿cómo te va Fabi? Beto K te habla quien es el productor Beto y conductor acá del programa gustazo igualmente bueno por ahí te puedo repetir una pregunta porque estaba yo fuera acá del estudio en un momentito pero lo interesante es saber bueno repetime ustedes son de y mirá así como el rock es un concepto elástico Buenos Aires es un concepto elástico también yo soy de Capital pero el bajista de Garín este muchacho ahora el polo de Chacarita también Capital pero bueno hemos tenido integrantes de Montegrande de Martínez de todo de todo lo que es samba digamos bien pero en definitiva todos de Buenos Aires si si porque aparte para mantener un proyecto vos necesitas cierta cercanía viste cuando los músicos buscan banda o la banda busca músicos y dice bueno vamos a contar zona y si se hace muy hay mucha distancia es un elemento más que complica para organizarse claro y como se organiza con eso bastante bien bastante bien bastante bien por suerte dicen que la música es el arte combinar los horarios y bueno en eso estamos combinando con las ganas claro exactamente bueno Fabián cuando calculan que ustedes vienen a Córdoba no sé si ya tienen fecha para eso bueno estamos haciendo esta nota cuando vienen a Córdoba ah mirá yo me voy mañana mismo o sea Córdoba hermosa provincia me encanta amo Córdoba he ido muchas veces allá sobre todo en la zona del Valle Calamuchita ustedes están en Córdoba capital verdad así es estamos en capital bueno acá me conozco todo lo otro que te guste está cerquita aquí tenemos de todo gracias a Dios están muy lindos todos los paisajes todas las cosas que tenemos es muy cerquita de capital no 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 pero aparte el espíritu cordobés por favor es el alma de la Argentina así que no puedo quedar bien con usted ni hacer demagogia no 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 está bien no que a todo el mundo le gusta nuestra provincia eh Fabi la onda la onda sobre todo bueno te dejo con Clau porque ya se nos acaban los tiempos viste como es los tiempos en radio así que ahí te dejo con ella vamos al estaba sonando de principio la tormenta iba a quedar sonando le aviso a la gente voy al sur lindo tema buen tema es más suena como una balada eso no la tormenta no 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 voy al sur el último tema voy al sur una balada y más un rock power voy al sur más rock power así que balada no 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 porque empieza viste lo estuve escuchando el tema y empezaba bueno están contando el tema y el paisaje está bueno el video bueno te dejo con Clau para que a ver si tiene alguna pregunta y vamos a la docina Fabián si como para ir cerrando comentar en redes sociales donde pueden escuchar de nuevo material de ustedes sobre todo están difundiendo el tema voy al sur con video también si si es un video que nos llevó ocho meses de trabajo imagínate hicimos todo a pulmón lo mismo que el disco y la banda en las redes sociales en arroba power tíos así todo junto lo encuentran en instagram en facebook en twitter y en perdón en instagram es arroba power tíos rock en el resto de las redes sociales incluido youtube donde está colgado el videoclip es arroba power tíos ahí nos pueden escuchar se pueden suscribir y seguirnos y bueno estaremos que entran todas nuestras novedades y enseguida vamos a avisar cuando toquemos en vivo así nos podemos conocer perfecto Fabián y bueno los esperamos pronto entonces por Córdoba para presentar este nuevo material y permíteme mandar un saludo a carol del prado tu gran agente de prensa excelente si divina caro le mandamos un beso grande una divina caro Fabián mil gracias por tu tiempo desde radio rock también te agradecemos y bueno esperamos verlos pronto les deseamos todos los éxitos por supuesto gracias sobre todo a ustedes que me dan espacio y nos ayudan a difundir lo nuestro así que les mando un abrazo de rock a todos dale un abrazo para vos también toda tu banda y toda tu gente por aquel lado así que bueno pronto lo esperamos entonces dejamos un lado voy al sur vamos a ver vamos a ver Gracias.